Hola amigos, soy Keila Smith, sean todos bienvenidos a otra edición de Construyendo Familias, un espacio creado para fortalecer los valores dentro del núcleo familiar. Día a día estamos trabajando para traerte testimonios, experiencias de vida, principios, herramientas que puedan ayudarte a hacer de tu hogar un lugar de refugio, capaz de soportar las tormentas de la vida, porque para nosotros tu familia sí importa. Y bueno, aprovecho la oportunidad para invitarlos a sintonizarnos a través de Super Cable, Canal 20, Intercable, canales 11 y 116 a través de nuestro streaming www.oasistelevisión.com.b También estamos en Instagram, arroba Construyendo Familias, mi Instagram personal, arroba Keila Smith y nuestro correo construyendofamilias01 arroba gmail.com. Escríbenos. Queremos saber de ti, queremos saber qué está pasando en tu vida, en tu familia, queremos darte una palabra a tiempo, tenderte la mano, porque juntos vamos a construir familias saludables. Y en el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy necesario, aprender a trabajar en equipo dentro del hogar. Lo hemos titulado, la familia es un equipo. ¿Y por qué es un equipo? Porque no es posible sacar el matrimonio adelante, un hogar adelante, si no trabajamos bajo el poder del acuerdo, si no trabajamos en armonía. Porque podrán dos caminar juntos sin estar de acuerdo. El mutuo acuerdo es necesario e indispensable para formar familias saludables. Y para eso tenemos a un invitado muy especial en el segmento o en la edición anterior de Construyendo Familias, estrenamos los tips de Actalia. Así que hoy es un placer para mí tener a esta invitada de honor, profesora, locutora, más de 24 años de experiencia, amiga, madre, consejera, y que la vida le ha permitido vivir duros procesos donde le ha tocado dentro de su hogar aprender a formar un equipo, y un equipo bien sólido, capaz de poder resistir los golpes que recibimos en la vida. Así que, bienvenida, profesora Actalia, caballero de Coronado. ¿Cómo está? Bien, la verdad es que me siento honrada de estar en tu programa, y qué bueno este espacio para construir familias, qué bueno este espacio para hablarles de valores que hoy en día se están quitando, ¿verdad? No están tan de moda, pero sí, eso es lo que es para ayer, para hoy y para siempre, los valores que hay. Bueno, hablar acerca de las familias, un equipo, es algo que todo tipo de familia debe ponerlo por obra, pero mucho más aquellas familias que les ha tocado vivir en condiciones diferentes. Quizás familias dentro de su núcleo tienen a un hijo con alguna discapacidad, o tienen alguna condición educativa especial, esa familia necesita estar unida. Porque normalmente el pronóstico para este tipo de familias, donde hay una situación especial con algún hijo, quizás podemos ver que el panorama no es muy alentador, pero hoy tenemos una experiencia de vida que nos enseña que es posible tener familias fuertes si la edificamos en la roca. Así que cuéntanos un poco acerca de tu vida. Estás casada, dos hijos, el primero, Josías, cuando Josías tenía dos años, tuviste a un segundo hijo, Josué. ¿Qué pasó? ¿Cómo era tu vida en ese momento? Nuestra vida era una vida normal. Imagínense una pareja que tienen dos hijos y están comenzando, ellos están llenos de ilusiones, ¿cierto? Esa pareja está muy emocionada porque vienen los hijos. Se imagina uno al hijo mayor con novia, con esposa, con los nietos. Se imagina al hijo menor con novia, esposa, los nietos. Y aquella cantidad de expectativas. Pero pasa en nuestro caso que cuando Josías tuvo cuatro años, él comenzó a retroceder. Y cuando comienza a retroceder, allí comienza a cambiar nuestra vida. Nuestra vida a tal punto en que mi esposo tenía su trabajo normalísimo, yo estaba trabajando en la radio, todo súper chévere. Pero cuando pasa esta situación, ¡pam, pam, pam, pam! ¿Viene esa tormenta a golpear duro esa casa? Esa situación, pues los dos lo que decidimos fue abocarnos a nuestra familia. Dejar de hacer lo que estábamos haciendo cada uno en su trabajo para ser más solidarios. Y, bueno, llevar la situación de Josías, que fue una situación bastante difícil. Doce años, tuvo Josías enfermo. Pero exactamente, ¿cuál era el diagnóstico de Josías? El diagnóstico de Josías es leucodistrofia. A Josías, el cuerpo calloso, el vermicereveloso, a él no se le desarrolló. Entonces, él comenzó, por milagro de Dios, comenzó a desarrollarse. Comenzó a caminar cuando dicen los médicos, que ellos no entienden por qué él comenzó a caminar. Porque él debió quedar en cama. Más sin embargo, él caminaba, hablaba, hacía todas sus cosas como un niño normal. ¿Qué pasó en la familia en el momento que dan el diagnóstico? Que te dicen, wow, o sea, después de tener un niño completamente normal, cambia la historia por completo, cambia la rutina, el estilo de vida. ¿Qué pasó en ustedes como familia al recibir la noticia del diagnóstico? Los primeros meses, nosotros nos encerramos. Fue algo tremendo, yo estaba dentro del apartamento, más mi confianza era siempre en Dios. Creo que mi confianza en Dios es, antes de tener a Josías, teniendo la situación de Josías y aún ahorita sin estar con Josías. O sea, siempre ha sido fuerte mi confianza en él. Creo que eso fue lo que hizo que nuestra familia siguiese hacia adelante. Pero en el momento exacto, nosotros decidimos encerrarnos. Hasta que un día, yo le dije al muchachito, a Josías, Josías, si te comes la sopa, te voy a llevar a comer un helado. Y Josías se comió la sopa. Pero Josías no me decía nada porque él no podía hablar. Te estoy hablando de que le faltaba el vermis cerebeloso, le faltaba el cuerpo calloso. Eso hacía que Josías estuviese paralizado. No podía hablar, solamente mover las pestañas o sonreír. Entonces el muchacho, cuando yo veo que son las 7 de la noche y él sigue haciéndome señas, yo digo, bueno, ¿qué tiene él? ¿Qué es lo que? Me acordé, el helado. Entonces me di cuenta que hay que salir, que hay que mirar a la gente, que hay que disfrutar, que hay que darle calidad de vida a ese muchacho y también al otro que estaba sano. Entonces pensamos, ¿que nos va a mirar la gente? Que nos miren y que vean la bonita familia que nosotros somos, que somos un equipo, un equipo campeón. Eso lo dijimos en ese momento. Y hasta hoy es nuestro lema. Pero cuando ustedes recibieron el diagnóstico, ¿se quedaron con un primer diagnóstico? ¿Qué dijeron los médicos? Pero no me lo respondas ahorita. Vamos a ir a cumplir con una pauta y al regreso vamos a continuar en Construyendo Familias. La familia es un equipo. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con mucho más de Construyendo Familias. En el día de hoy hablando acerca de que la familia es un equipo. Recuerde que puede hacer sus comentarios a través de las redes sociales con la etiqueta La Familia es un Equipo. Y bueno, estábamos conversando en el segmento anterior acerca del diagnóstico de Josías. Cuando ustedes reciben de parte del primer médico, el primer diagnóstico, ¿se quedaron solamente con ese? Empezaron en un estado de ansiedad de buscar muchos más diagnósticos. ¿Qué decían los médicos con respecto al estado de la familia? La salud emocional de la familia. Es interesante porque, primero, ningún papá se va a quedar con un solo diagnóstico. Nosotros fuimos a todo sitio a buscar respuesta de algún médico que dijera, no, este se equivocó. Pero no pasó así. Pero también nos decían que nuestro hijo menor iba a ser un adolescente problema. Que iba a ser un... Bueno, para ese entonces Josué tenía dos añitos. Entonces decían, no, Josué... Josué, de él no esperes nada. De él no esperes nada porque ese muchachito no va a servir para nada. Él va a ser un muchachito conflictivo. Él no los va a ayudar. Él va a ser retraído. Y decían, no, no puede ser. Tengo el problema de Josías. Y también voy a tener un muchachito así. No, no puede ser de ninguna manera. Entonces nosotros decidimos fue ser equipo, como te había dicho anteriormente. Y comenzamos fue a involucrar a Josué en la situación de nosotros. Hasta el punto que Josué sabía nebulizar, él sabía aspirar a su hermanito. A él no le daba pena andar con su hermano en la situación como estaba. Creo que están viendo en pantalla cómo era la condición física de Josías Ramón. Y él no le daba pena. Él más bien salía con él para todas partes. Y yo creo que eso es bueno porque nosotros tenemos que sembrar valores. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Es verdad, tenemos cosas buenas, pero ¿por qué yo voy a esconder a Josías? Josías no decidió estar enfermo. Y eso era lo que yo quería que Josué supiera. Que su hermano no tenía ninguna culpa de estar enfermo. Que se sintiera bien porque es el hermano que Dios le regaló a él. ¿Qué pasó con Josías, papá? Mi esposo. Los dos decidimos ser un equipo. Yo no digo... Hoy día, nosotros tenemos 20 años de casado. Yo no digo que nosotros somos esposos. Nosotros somos compañeros de vida. Porque realmente es lo que somos. Nosotros somos dos amigos que estamos juntos en la buena y en la mala. Y de verdad, ¿cómo no estar agradecido a Dios por el esposo que me regaló y por los hijos que me dio? Pasaba una situación simpática. Y quiero contárselas. ¿Puedo? ¿Rapidito? Claro, por supuesto. Pasaba una situación simpática con Josías. O sea, cuando comenzaron las colas, nosotros decíamos, todos aquí tenemos que ayudarnos. Todos nos tenemos que ayudar. Y bueno, realmente, Josías Ramón, a pesar de su condición, él también ayudaba. ¿Cómo? Bueno, yo iba con él y decía, mira, mijo, vamos a decirle a tal persona que nos ayude. Y como estás tú en esta situación, seguramente nos van a ayudar rapidito. Entonces, él me hacía señas y nos ayudaba. Entonces, él también se sentía involucrado. Y eso me gusta. Eso me gustaba mucho de mi familia porque somos un equipo. ¿Cómo fue el día a día? Cuando recibes el diagnóstico, cambia tu vida por completo. Total. Dejaste de trabajar, dejaste absolutamente todo lo que implicaba la parte laboral. Como me dijiste en una oportunidad, ella se dedicó por completo a ser madre, pero eso sí, los títulos los dejo allí, en una esquinita. Allí estaban esos títulos y te dedicaste a ser mamá tiempo completo. ¿Cómo es la vida de una madre en estas condiciones? El poder ser mamá, ama de casa, enfermera, esposa. ¿Afectó esto a tu relación matrimonial? No, para nada. Yo tomé una decisión de vida. Creo que si volviese a nacer y me hubiese tocado y me tocase de nuevo la misma situación, creo que haría lo mismo. Dejaría mis títulos guardados en la parte derecha del clóset y sería mamá tiempo completo, esposa tiempo completo. Porque va a haber un día en que yo me voy a presentar delante de Dios. Creo que cada uno de nosotros se va a presentar delante de Dios. Y entonces yo quisiera que Dios me dijera, mira, Octavia, lo hiciste bien. Sacaste adelante a Josías, sacaste adelante a Josué, sacaste adelante a tu familia. ¿Cómo hiciste para poder ser madre de dos hijos en condiciones diferentes? ¿Qué mensaje le puedes dar hoy en día a las madres que tienen dos hijos en condiciones diferentes? ¿Los cumpleaños? ¿Cómo manejabas? ¿Cómo hacías que Josué no dejara de sentirse desatendido ante la situación de Josías? Brevemente porque ya el tiempo nos va volando. La única forma, mis queridas mamás, mis queridos papás, de salir de una situación a flote y digamos que en victoria es teniendo una relación con Dios. Tú tienes dos opciones. Tú puedes en este momento decir, ¿por qué a mí? Ya no quiero a Dios. O decir, ¿por qué a mí? Dios, ayúdame a salir de esta situación. Y Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la fortaleza, te va a dar el entendimiento para salir adelante. Y así fue como Él hizo conmigo y con mis hijos. De repente, Josué tenía el cumpleaños el día 9 de enero. Tú estás programando un cumpleaños, ¿cierto? Y que sabes, o sea, las fiebres, las gripes llegan de repente. Pero igualito yo cumplía con Josué. Esa fiesta se le hacía a Josué. Y estaba cuidando a Josué, colocándole el termómetro y bajando una fiebre. Entonces Josué siente que nunca fue desatendido. Entonces por eso él se sentía parte de nosotros. Y Josué siempre estaba cuidado. Hay una pregunta muy importante y es, ¿cuáles son las áreas de una familia bajo esta condición que son más afectadas? Pero no me la vas a responder ahora. Vamos a ir a cumplir con una pauta y ya regresamos con mucho más de Construyendo Familias. Por aquí, por Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos con mucho más de Construyendo Familias. En el día de hoy estamos conversando acerca de que la familia es un equipo. Recuerden que pueden hacer sus comentarios a través de las redes sociales en Instagram utilizando la etiqueta La familia es un equipo. Bueno, nos quedamos con una pregunta en el aire. Yo le preguntaba que una familia bajo una condición especial como esta, De repente, ¿cuáles son las áreas más afectadas? La área social, la relación íntima en la pareja, porque mamá también se cansa. Puede llegar un momento en que mamá se sienta completamente frustrada y agotada. Entonces, ¿cuáles creen que son las áreas más afectadas bajo una condición como esta? Realmente, todas las áreas son afectadas, todas. Es increíble el agotamiento, es increíble muchas veces el señalamiento de la gente y a veces la imprudencia que va pasando uno con el bebé y dice ¡Oh! Como si nunca hubiesen visto un niñito enfermo. ¿Cómo se sentían ustedes cuando la gente miraba el cuadro? En un principio, oye, nos sentíamos incómodos, pero después era simpático el asunto porque nosotros nos reíamos de esas personas, porque nos metimos tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones, que somos una familia especial, que somos un equipo, que cuando veíamos que alguien hacía algún comentario, pues nos reíamos de esas personas, porque de verdad nosotros nos sentíamos bien. Nosotros nos sentíamos bien como familia, nos sentíamos muy sólidos. Habían momentos, Keila, en los cuales estábamos muy agotados. Por ejemplo, la mamá casi siempre lleva el control, ¿verdad? Y yo estaba muy agotada, no podía. Y salía Josué, Josué de ocho años, y me decía ¡Mamá, no te preocupes! Yo hago la guardia de diez a doce. ¿No te parece eso maravilloso? Eso es una bendición, tener un hijo que esté allí pendiente. En el trabajo de mi esposo se portaron muy bien, viendo la situación de nosotros, que éramos tan unidos, que éramos tan equipo. Entonces le decía, no Josía, vete a tu casa, anda a ayudar a Actalia. O sea que, de verdad, Dios fue maravilloso porque a muchas personas las puso a colaborarnos. En todo momento nosotros vimos la mano de Dios en esa situación. Que duele que el muchacho haya fallecido, que el muchacho esté en el cielo, que no estemos abrazándolo, besándolo. ¡Wow! ¡Claro que duele! Como yo siempre tengo un dicho que dice, que ahora vemos corazones, no sabemos. Ustedes me ven acá sonreída y estoy hablando tranquila. Pero, ¡wow! ¡Cuánto dolor, verdad! En una mamá, porque estamos acostumbrados a que enterramos al papá, enterramos a la mamá, pero nunca que enterramos al hijo. Nunca que vamos a llevarle flores al hijo. Es una situación muy dura, muy triste. Pero, así como ustedes me ven tranquila, quiero decirles que es Dios el que da la fortaleza para que uno esté así. No me pregunten cómo, por qué acta le está así. Pero es Dios, Dios el que hace la cosa. Y entonces, allí es donde vuelvo a repetirles lo que les dije en un principio. La única forma de usted salir adelante, sea cual sea la situación, sea un hijo enfermo, sea divorcio, sea que usted quede viuda, es tener una relación bonita con Dios. No hay otra. Me llama la atención porque en un principio me comentó que los médicos daban un diagnóstico aterrador, con respecto al niño sano, de lo que iba a suceder con él. Y podemos ver que Dios cambia todo el panorama de la historia. Sabiamente, pudo usted, juntamente con su esposo, dirigir a esta familia, llevar a esta familia a tal punto que el niño sano pudiera estar involucrado en el proceso que estaban viviendo. Fueron 12 años. 12 años en este proceso, a tal punto de que el niño formó parte del día a día, de la situación que ustedes estaban viviendo. Si hoy tuviera que darle un mensaje a esos hombres, porque una de las cosas que también podemos ver y que los estudios revelan es que a veces el hombre no aguanta la presión y termina abandonando el hogar. Nunca pasó esto por la mente de su esposo, nunca la opción de la separación, la presión no llegó en un momento en que fue tan fuerte que les dijo, o sea, no podemos continuar estando juntos. A veces pasa. Es un diagnóstico que se le da y que sucede en muchos hogares. No aguantan la presión, empiezan los conflictos, las diferencias, los momentos de insensibilidad, los gritos, el estar irritados. Nos termina dando la oportunidad de decir cosas que no queremos decir y empezamos a herirnos. ¿En algún momento ustedes se sintieron culpables, los unos con los otros? No, no nos sentimos culpables. Sin embargo, sí puedo, si me permites, dar dos recomendaciones a aquellas personas que tengan una situación como la que tuve, porque realmente creo que no soy ni la única, ni la primera, ni la última persona. En el caso de las mujeres, cuando ustedes se encuentren en una situación como esta u otra, sean inteligentes. ¿Cómo? Pues en el momento en que esté el momento álgido de una situación, guarda silencio. Por lo común las mujeres nos encanta irnos de pico. Espérate un momentico, guarda silencio. Y después que haya bajado la tormenta, entonces allí es que tú vas a hablar con tu esposo. Y en el caso del hombre, acuérdate que era lo que siempre decía mi esposo, ese muchacho no lo hiciste tú sola, lo hicimos entre los dos, somos dos los papás. Y yo me tengo que quedar. Y eso es lo que tienes que hacer, quedarte allí. Ese barco lo manejan los dos. No, no, por eso es que yo digo que él no es mi esposo, él es mi compañero, mi compañero de vida. Qué hermoso, ¿no? Y cómo vale la pena en este tiempo rescatar este tipo de valores. Cómo vale la pena que en este tiempo la gente decida luchar a favor de su hogar y de su familia. Otra cosa que me vino a la mente en este momento, habíamos conversado previamente y me decías que por momentos ante la situación que estabas viviendo, tú dijiste, bueno, si me pongo brava por lo que estoy viviendo, Dios sigue siendo Dios. Correcto. ¿Qué puedes decirle a las personas que tienden a decirle, Dios, no eres justo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué yo hice para merecer esto? A veces no es que merecemos o no merecemos. A veces son simplemente situaciones que nos toca vivir para ser restaurados, para ser sanados, para entender que nuestra fuerza no depende de nosotros, sino que hay una fuerza superior que viene del cielo y que nos capacita para poder sobrevivir a las tormentas de la vida. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres que están allí en esa lucha de poderes con Dios? ¿Fue tu culpa? ¿Por qué permitiste esto? ¿No me amas? ¿Cuál es el mensaje? Es simpático lo que les voy a decir porque van a decir, bueno, cualquier persona cristiana va a decir, bueno, Natalia se volvió loca. Pero quiero que sepas que si en este momento tú te pones a pelear y a decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué? Eso es normal. Eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque eres una persona, porque eres humana, pero tú sabes qué es lo que no está bien, que te quedes allí, enfrascado, encadenado. Lo lógico es que ya tú te desahogaste, le dijiste lo que le dijiste a Dios, pero después tú en ese momento te pongas a pensar, yo lo hice, yo lo hice, señor, pero ¿por qué a mí? Si toda la vida he sido una muchacha cristiana, mi esposo, toda la vida nacimos en hogares cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero llegó un momento en que yo acepté lo que me estaba pasando y daba gracias a Dios por lo que había vivido y por lo que estoy viviendo. Como te digo, duele, duele muchísimo, duele muchísimo, porque tú ves a los muchachos con sus franelas beige y ves que tu hijo no puede ponerse esa franela beige. Guau, eso duele. Pero también está la otra parte que estás construyendo, familia. Fue lo que Dios decidió para ti y bueno, nada, lo tienes que aceptar. Por otra parte, yo siempre he pensado, si yo me pongo brava con Dios, pues Dios sigue siendo soberano. Y si yo estoy bien con Dios, pues Dios sigue siendo soberano. Con esto te quiero decir que tu mejor opción, lo mejor que puedes hacer en tu vida es creer y buscar a Dios. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Te puedo dar un tip? ¿Puedo? Rápido, 30 segundos para que cerremos con los tips de Actalia. ¿Cómo Actalia? El tip que te voy a dar es muy sencillo. En la mañana, al levantarte, antes de colocar tu pie en el suelo, pues simplemente dale gracias a Dios porque te da la oportunidad de respirar y de poder luchar por tu familia. Y en la noche, cuando te vayas a acostar, también dale gracias a Dios porque pudiste hacer muchas cosas maravillosas por tu familia. ¿Acaso hay otras personas que tú conoces que no lo pueden hacer, pero tú sí tienes la oportunidad de hacerlo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias realmente por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros, por bendecirnos con esta experiencia de vida tan hermosa, porque nos deja una huella dentro del corazón. Si una familia con una condición especial pudo decir, mi familia es un equipo, ¿cuánto más aquellas familias que no están luchando con un diario vivir, como en el caso de la familia de ustedes? Entonces, sí se puede. Solo tenemos que saber sobre qué roca, sobre qué terreno estamos edificando nuestra familia. Muchísimas gracias por haber permitido que todos nosotros entramos a sus hogares y llevar este mensaje de esperanza y este mensaje de fe. Muchísimas gracias a la floristería Estrella de Belén por este hermoso obsequio que nos dio en el día de hoy. A la persona encargada de peinarme. Muchísimas gracias, Fanny García. A mi maquilladora personal, María Peña. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima edición de Construyendo Familias. Por aquí, por Oasis Televisión. Solo para gente como tú.